Hola señores, antes de nada desearos a todos felices fiestas y feliz navidad, ya estamos en navidad, una fecha de festejo vamos a ir rápidamente con el sorteo, ya habéis participado 795 personas, espero, porque tenéis que habernos seguido tanto a Colossus como a mí voy a copiar rápidamente el link del enlace y vamos a ver quién es el ganador vamos a ver quién es el ganador, lo pegamos por aquí y le da mucha suerte a todos señores, que sepáis que todos merecen un regalito navideño pero el que lo va a recibir es Aitor Argamosa vamos a verlo, como veis este señor me sigue a mí, pero como podéis comprobar no sigue al señor Colossus Colossus, así que como no sigue al señor Colossus, sintiéndolo mucho, volvemos a sortear vamos a ver quién es el que toca, vamos a sortear de nuevo Luis Llopis, vamos a ver que me siga a mí y que siga al señor Colossus, vamos a verlo de momento a mí me sigue, vale, que es importante ahora voy a mirar que siga al señor Colossus también, para tener su respectivo regalo también siga al señor Colossus vale, está siguiéndome tanto a mí como al señor Colossus, así que Colossus Gaming, ¿no? el equipo de Colossus amigo Luis, eres el ganador, Crabon73, espero que disfrutes tu skin nos ponemos en contacto contigo por Twitter y ya nos dices cuál es el que te gusta con respecto al nombre del invocador así que muchas gracias a todos por participar señores un fuerte abrazo y feliz navidad y próspero año nuevo, ¿no? que viene ahora, un besito y es un troll chiquitito, quería trollear probaba y probaba y no podía trollear un suscriptor, su amigo, le quiso ayudar y con un troll en la jugla, le hizo trollear ¿y qué sucedió? trolleó, dos discones trolleó trolleó, dos discones trolleó dadadadadada